El colaborativo en todo el desarrollo de mi obra es una fuente inicial de inspiración. Entiendo el trabajo con colegas tanto de manera presencial como a distancia como una herramienta que permite el intercambio de ideas, el crecimiento de la obra y algo que personalmente me entusiasme y creo que es lo más interesante en cuanto a la expansión creativa que es el poder no depender necesariamente del espacio físico como elemento expositivo sino también interactuar con colegas a través del envío de material y el trabajo desde lo digital o desde comunicaciones siglo XXI. Por lo cual no encuentro una limitación en cuanto a la distancia física sino que lo encuentro como una motivación y eso sin duda es lo que me enriquece y también me permite hacer visible y continua mi obra en cualquier punto del mundo. Gracias por ver el video.